¡Viene, viene, viene el tiburón! ¡Ay, repartiendo leña como un gran campeón! Mi visión es el canal oficial de los tiburones del norte. Regreso, señoras y señores, en esta transmisión histórica desde el CUPAY, precisamente en el inicio de esta feria agropecuaria, el CUPAY 2022, organizada por la Asociación de Ganaderos Puerto Plata Central. Nos encontramos aquí en el stand del Instituto de Estabilización de Precios INESPRE, en donde estamos compartiendo todos los pormenores de lo que está ocurriendo en esta actividad agropecuaria. Es las 7 y 20 de la noche, y a esta hora, a esta hora, usted nos está viendo a través de mi audición, televisión internacional a través de Claro, Claro, por el canal 97 y 1097 en todo el territorio nacional, y a través, y a nivel internacional, debo decir, en este instante vamos a conversar con unas de las figuras responsables de que el pueblo dominicano tenga comida barata, como reza el eslogan establecido ya en el pueblo dominicano, en el comercial del INESPRE. Hablaremos con el ingeniero Richard Mercedes, quien es el director de comercialización de esta prestigiosa institución, que ha tenido la responsabilidad, que ha tenido, óyeme bien, la responsabilidad de acercar, de acercar el producto del campo a la ciudad, de crear competitividad, de hacer que el INESPRE se sienta hasta en los supermercados del pueblo, más bien, de la República Dominicana, los mercados del INESPRE, las bodegas populares, pero también, también el INESPRE, a través de esos combos que están en los distintos supermercados del país, el INESPRE está presente. Buenas noches, ingeniero, un placer tenerle aquí en mi audición y en esta Feria Agropecuaria El Coupei 2022. Bueno, el placer es mío, gracias por la invitación y acompañar a todos aquí en esta Feria, que es la primera vez que me doy cita en esta zona del Coupei, y que me ha parecido maravilloso. Pienso que no será la primera vez, ya voy a venir más a menudo, tanto de trabajo como de turismo, que es importante. Aquí usted es bienvenido, y sobre todo con ese equipo que está trabajando para que el pueblo dominicano tenga comida barata. Claro, así mismo. Ingeniero, háblenos del proceso, o más bien el proyecto de comercialización que está llevando el INESPRE, para que tenga el éxito que han tenido las bodegas populares, los mercados, que creo en este momento ha sido el INESPRE la institución que ha garantizado que el pueblo dominicano tenga precios asequibles. Sí, mira, desde que inició esta gestión al frente del ingeniero Iván Hernández Guzmán, hemos trazado metas. Nosotros todos lo hacemos con una planificación y al final con una meta. de que había primero que sanear la institución, una institución con más de 18 años que venía en un total abandono, y decidimos ir paso a paso. Primero, reestablecer los programas que por años habían desaparecido. Establecer las prioridades primero de dónde las zonas, según el mapa de la pobreza, y así empezamos. A pasar el tiempo, el primer año que establecimos ya todas las infraestructuras que teníamos que tener el INESPRE para poder operar en este momento 87 mercados semanalmente, que es bastante. Pasar de 10 mercados en la otra gestión a 87 es mucho, más 125 bodegas móviles semanal. Pero hay un dato que es importante, y eso quiero que mucha gente vea, no solo el INESPRE que lleva las bodegas, los mercados, y ahora con la innovación de los supermercados, sino que hemos trabajado directamente con el productor. Pero la esencia de este gobierno del presidente Luis Abinader es trabajar directo, de las manos, con el productor. Y hasta ahora hemos estado trabajando desde el primer año a los dos meses del presidente llegar al gobierno. Fuimos en auxilio de Tamayo, una zona del sur donde hubo un tornado, y fuimos en recate con más de un millón de unidades de plátano. Estamos hablando de Tamayo, que estamos hablando de la provincia barahona, productora de plátano. ¿Este tornado acabó, prácticamente? Es decir, de la zona mayor cultura de plátano. Entonces, de ahí empezamos a intervenir directamente en lo que fue otro tornado que hubo en Valverde-Majo, al principio de año. Pero también entramos en la crisis del plátano, donde logramos obtener más de 30 millones de unidades de plátano. También hemos intervenido en el banano, también hemos intervenido en la papa. Recientemente, con el banano en la línea noroeste, que hubo problemas para la exportación, el INEP adquirió más de 50 millones en pesos, una inversión, si no ese banano o ese guineo que lo hubieran echado a la vaca o a los animales. El INEP intervino y, gracias a Dios, ya estamos pagando a través de adobananos. Pero actualmente, en el día de hoy, hemos ya hecho una recolección de más de 35 mil quintales de papa en la zona de Constanza, que cada año se perdían las papas porque no tenían mercado. Y eso ha beneficiado al productor, pero también beneficia al consumidor. Es decir, una papa que va directamente del campo al consumidor, en este momento la estamos ofreciendo a 10 pesos la libra. Entonces, esa política ha funcionado. Pero también hemos intervenido en la política agropecuaria de los huevos, donde adquirimos más, alrededor de casi 10 millones de unidades de huevos hace unos meses, también con el pollo que hemos intervenido. Es decir, el INEP ha estado presente en todo lo que tiene que haber a nivel del sector agropecuario, pero traduciéndole a los programas para que lleguen a los barrios de una forma, primero, de calidad. Porque un producto cuando va del campo a INEP, INEP lo manda a los barrios, a los mercados, lleva calidad. Ingeniero, siendo usted el encargado de la comercialización del INESPRE, a la llegada del gobierno y del director ejecutivo del INESPRE, don Iván Hernández Guzmán, usted dice que se encontraron solamente a nivel nacional con 10 mercados. Sí. ¿Qué tuvieron ustedes, usted principalmente, porque esa es su área, ¿qué tuvieron ustedes que hacer para poder movilizar lo que hoy en día le ha dado un resultado extraordinario? ¿Qué tipo de política ustedes, pues, lograron implementar para poder tener este logro de hoy en día, de 10 mercados a tener 1.87 mercados? 1.87 mercados, semanalmente. 1.87 mercados, semanalmente. ¿Cuál fue la magia? ¿Cuál fue la idea que ustedes pudieron implementar para poder tener este logro hoy en día? Sí, como usted decía, nosotros empezamos, hemos ido creando centros de acopio, porque empezamos con un centro de distribución en Santo Domingo. A la actual fecha ya tenemos 12 centros de acopio, es decir, nosotros tenemos centros de acopio en Barahona, donde enviamos, hoy mismo estamos enviando dos camiones de papa, desde ahí distribuimos a Pedernales, Imaní, Bauruco, y la parte de Barahona. Tenemos un centro de acopio en Baní, donde cubrimos Azoa, Baní y San Cristóbal. Un centro de acopio en Azoa, donde cubrimos Azoa, San Juan y El Espiña. En el este, por igual, San Pedro Macorí y El Seibo. Tenemos en la mata de Cotuí, tenemos en Santiago, para la línea noroeste y en Montecristo. Es decir, el éxito ha radicado, primero... ¿En Puerto Plata no tiene? No, en Puerto Plata no tenemos centros de acopio, sino que enviamos desde Santiago. Estamos acortando en Puerto Plata por el problema del local, que todavía no tenemos un local establecido. Entonces, eso permite una facilidad de que nosotros enviemos huevos desde la granja hacia el centro de acopio. El centro de acopio, entonces, lo distribuye en la zona. Entonces, eso baja costo, pero también hace que los productores de la zona puedan participar en esa actividad. El papel que ustedes han jugado para que el productor, sobre todo, ese pequeño productor, que es el que produce, si se quiere, hasta en las ciudades, en los campos de las ciudades, para que ese productor vuelva a tener confianza. Porque decir que ahora ese productor puede llevar sus aguacates, puede llevar sus guineos, sus plátanos, a parte de los productos que ustedes le presentan al consumidor, pero también ustedes han integrado al productor local. Sí, sí, claro. ¿Cómo ustedes han manejado esa relación? ¿Cómo se siente el productor? Mira, parte de nosotros tenemos un departamento de normas técnicas, en la cual hacemos capacitaciones. Nosotros, a la fecha, hemos realizado más de 200 capacitaciones, donde se van unos técnicos, convocan a los productores, y les enseñamos a la parte de manufactura, de cómo limpiar un producto, cómo producirlo. Y esos mismos productores van incluso al mercado cada miércoles y sábado. Y eso también ha hecho que no solamente llevar el producto, es capacitar a los productores. Y hemos tenido un éxito rotundo. Y al igual que las certificaciones, nosotros certificamos, en el caso del arroz, certificamos las factorías. En el caso de la carne, certificamos matadero. En el caso de, por ejemplo, la papa, como les decía, que hoy estamos recibiendo, las habichuelas. O sea, y es un anuncio que digo, la próxima semana estamos nosotros en San Juan de la Maguana. O sea, ustedes no solamente, ustedes no solamente logran captar el producto, sino que ustedes al productor le dan una especie de asesoría. Claro. O sea, para que el producto sea de calidad y que, wow. Claro que sí, eso es importante. De la mano va la capacitación. Como te decía, la próxima semana estamos en el valle de San Juan de la Maguana, ya adquiriendo la producción de habichuelas. Y así vamos a empezar con la cebolla también, es decir, con el ajo. El ajo que se produce en Constanza, ya el INEPRE empieza también en los próximos 15 días a trabajar con los productores. Es decir, es un trabajo mancomunado del productor hacia el consumidor. Porque, como te decía anteriormente, solamente el consumidor. Y habían productos, muchos productos importados. La política del INEPRE apoya al productor local. Y eso es una política importante del presidente también. Nos hemos dado cuenta que ustedes no solamente, pues, están llegando a la persona más necesitada, sino que ustedes están llegando a una clase, como es la media, la clase media, a través de los jueves en los supermercados. Porque, si bien es cierto que los mercados de productores que ustedes realizan miércoles y sábado, no menos cierto que es para una clase, que tenemos que conocerlo, que es menos pudiente, pero hay una clase que es la media que se está beneficiando grandemente los jueves. Porque, lo que vamos a los supermercados, nos damos cuenta de que la gente adquiere verdaderamente los productos de la canasta básica a bajo precio. Los jueves. Y la gente, bueno, mucha gente ha determinado para los jueves. Claro, claro. Y nos dimos cuenta que esa fue una política aceptada, tanto del presidente de la República, como del director del INESPRE, Iván Hernández. Sí, mira, y no solo eso, quiero anunciar... Y usted, el encargado de la comercialización... Y anunciar que el programa ya esté establecido para el próximo año. O sea, ya ustedes planificaron lo de... Ya está en el presupuesto. Aquí no hay improvisación. No, aquí no solo los jueves. Vamos a tratar de extender los dos días a la semana. Lo hicimos ahora, el 16 de agosto, la semana de la independencia, de la restauración, perdón, donde lo pusimos de jueves a domingo, por cuatro días. El próximo año vamos a tener dos días. Pero también ese programa lo vamos a llevar a los barrios. Hay unos pequeños comerciantes, vamos a trabajar con los colmados. Y también con Codopesca, vamos a hacer lo que es la pescadería en el barrio. Donde van a tener combo del INESPRE, pero van a tener pescado también a través de Codopeca. Es decir, el INESPRE ha hecho canales de comercialización usando el mismo comercio organizado, que es importante. Que no solamente el comercio no vea como enemigo de nosotros, como no veían. Inespre viene al barrio y no voy a vender. Si no, el INESPRE es la mano amiga del comercio. O sea, ustedes, yo debo decir, porque uno como campesino, como persona que viene caminando, trillando el camino de la pobreza, ir creciendo, ¿ustedes han devuelto la credibilidad al INESPRE? Sí, es verdad. No hay otra forma de decir nada. Yo me río porque ayer me visitó un señor de una empresa de mariscos y pescado. Y él suple la grande cadena. Y él me decía, yo estoy aquí por la credibilidad que he escuchado de ustedes. Yo nunca le he vendido al Estado. Y he venido aquí a ponerme a sus órdenes para lo que ustedes necesiten. Y eso me llena de satisfacción, tanto a mí, al director, que se lo comenté inmediatamente. Cuando nosotros iniciamos esta gestión, nosotros salíamos a tocar puertas. Y nadie quería venderle. Sin embargo, hoy las puertas no las tocan a nosotros. Es decir, ¿cómo han cambiado? Y la demanda que tenemos de que la gente quiere estar, sobre todo en una política de pago. Porque ahora ustedes han logrado, fíjate esto, los mercados populares, los famosos mercados populares, las bodegas populares, los combos o los jueves en los supermercados. Pero ahora usted acaba de decir que ya tienen planificado, ahora van a los comercios. En los barrios. Y cuatro días, porque si usted comienza desde el jueves hasta el domingo, son cuatro días. Sí, sí, vamos a tener, porque tenemos los miércoles también y mercados. Entonces, eso da a entender que ustedes son buenas pagas. Mira, en la política... Y están comercializando con los supermercados. Sí, porque si no fuéramos buenas pagas, no. No, porque hemos sido buenas pagas. Y así se ve muchísimo. Otra empresa que nos llamó hace días y me dice la persona, pero me pagaron. Digo, ¿cómo? Son cinco días que yo le despaché el producto. Hasta yo mismo, hasta yo me sorprendí cuando llamó acá. Es decir, he creado una política de pago. Porque si tú no eres serio en el pago, entonces no vas a tener credibilidad. No, eso es verdad. Gracias a la INEPRE que hemos logrado. Si tú te fijas, hoy aquí en esta feria, los productos que hemos traído. Una innovación. Nosotros estamos vendiendo una caja de muslos a 40 pesos a la libra. Después es el muslo que tú vas a Jumbo y lo compras. Es el Jumbo que tú vas a una cadena grande y lo vas a... Sí, ya, las sirenas y todo eso. Esto es el mismo muslo. Entonces, nosotros hemos innovado. Para esta Navidad vamos a tener, que lo hicimos el año pasado, piernas de cerdo. Que la INEPRE nunca vendió piernas de cerdo. Y nos vamos a tener pavo para este año. Que también, el del caso, el del que tiene poco dinero, el del caso pueda también tener un pavo en su casa. Que pueda tener una piernita. Yo creo que con la credibilidad... Enrique, una pierna de 10 libras, usted apenas va a pagar 400 pesos. Sí, sí. O sea que la Navidad, la Navidad está garantizada porque lo único que le arruina la Navidad, la Navidad completa, a un dominicano, es la noche buena. Y si tiene el cerdo garantizado, el mes se va a... Y el pavo. Y los pollos. Vamos a tener mucho pavo, mucho... Y hay algo importante, los vegetales. Ustedes escucharon mucho en la zona del Pico Duarte o el Parque J. Armando Bermúdez que por años hubo problemas. Los que fueron desalojados, que eran campesinos humildes, se creó una comunidad que se llama Villa Popi, donde hay 40 casitas. Resulta ser que con el apoyo del programa Súperate y la Dirección de Compras y Contrataciones lograron que ellos produzcan sus vegetales. Hoy el INEPR hizo un acuerdo con ellos donde ellos están enviando vegetales directamente desde Villa Popi hacia los mercados del INEPR y los programas. Y eso es un éxito también que hay que decir. Que no solamente, como le decía, el INEPR va a ofertarle la rola a la bichuela. Hemos innovado que la gente que el pobre o el que tiene el caso de recursos pueda comer también un coliflor. Entonces, el INEPR, así puedo sacar algunas conclusiones por lo que usted nos ha dicho a nosotros y al país. El INEPR ha impactado prácticamente todos los sectores porque ha generado competitividad. Ha logrado que todos los extratos sociales de la República Dominicana quieran los productos a los precios competitivos. Porque el INEPR está en los supermercados, está en los mercados, está con las bodegas populares. Ahora ustedes van a los colmados, que era un sector que se estaba quejando. Ah, los supermercados, sí, los mercados populares y nosotros. Pero entonces ustedes han logrado hacer una especie de mancomunidad con el productor. Claro que sí. La orientación, capacitación, pero también apoyo para la comercialización. Entonces, yo debo esta parte concluirla diciendo que el INEPR le devolvió la confianza al pueblo dominicano y la credibilidad al productor. Hay otra forma de decirlo. Nosotros que estamos cada día, de verdad, nos sentimos muy satisfechos. Aquí en la provincia de Puerto Plata, que empezamos también, muy poquito, muy poquito, con alguna dificultad por el local. Pero estamos trabajando para nosotros crear las bases que Puerto Plata también, que había sido olvidada por muchos años. Pueda tener un INEPR, que podamos nosotros satisfacer parte de la demanda. Claro que sí, vamos para eso. Y quiero anunciar también, nosotros hemos hecho ferias nacionales, regionales. Y Puerto Plata va este año, antes del cumple del año, vamos a estar en Puerto Plata con una feria de las feras. Tres días, vamos a estar aquí para darle de 8 de la mañana a 6 de la tarde, vamos a estar en una feria que ustedes van a ver, que podemos reunir 10, 15 mil personas. Eso va en Puerto Plata, ya la tenemos en planificación próximamente y vamos a contar con el apoyo de ustedes. Yo sé que el INEPR va a contar, el INEPR va a contar con mi visión, Televisión Internacional, porque ahora mismo, ahora mismo, nos están viendo en todo el territorio nacional. Nos están viendo en todos los Estados Unidos, nos están viendo en Europa. Y la alegría que yo sé que están sintiendo nuestros conciudadanos, nuestros hermanos en el exterior, porque ya el INEPR tiene una política de garantizarle comida a precio, pero sobre todo con calidad, a la familia dominicana. Eso también aligera la carga de los que están de aquel lado. No me quiero sin depender, porque las cosas hay que decirlas. Y hace 20 días nos contactaron, vi a una persona en WhatsApp, el gobierno, el Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador, donde querían ver el modelo de INEPR para copiarlo en el Salvador. Ellos ya estuvieron aquí la semana pasada, representantes del gobierno, eso es importante, donde ya otros países están viendo el modelo de INEPR, donde el director explicó, dio toda la referencia. Y cuando van a ver también están los técnicos de INEPR en El Salvador, portando a mercado. Bueno, si los técnicos del INEPR van a El Salvador, allá va una representación de mi visión. Nosotros vamos, y entonces hacemos la transmisión en vivo. Claro que sí. Vamos para allá. Ingeniero, conversar con ustedes necesitaremos más tiempo, pero en televisión el tiempo es completamente corto. Pero le damos las gracias por haber aceptado esta importante entrevista y este diálogo con usted a través de mi visión, que es televisión nacional e internacional. Bueno, el placer es mío. Mía de INEPR. Así que ya sabes. Gracias a ustedes. Así es. A ustedes, señores. Vamos a una pausa, señor director. Vamos a una pausa porque cuando regresemos vamos a hablar con uno, otro de los responsables de la política agropecuaria en la República Dominicana. Esa visión puesta en marcha por el presidente Luis Aminader y sobre todo que ha encontrado, como en el INEPR, ahora vamos a hablar con el FEDA, que son funcionarios que han interpretado la visión del presidente Luis Aminader. Por eso nosotros aquí en Mía Visión continuamos en esta importante actividad Feria Agropecuaria El Cupei 2022 por Mía Visión Televisión Internacional.